hey buenos parceros bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos por álamos acá estamos en el ara vamos a comprar algo y salimos a montar un rato melos hoy vamos a comprar pues vamos a llevarle un aceite vamos a tomar aceite para blanquear más el rato lo tengo limpio mira esta pacañería no, acá era algo de tomar no, no, esta muy grande algo frío es un bacardi oiga pero es que lo bueno esta pastelado es lo que gana el corno un ron medio hay más de los dos coronas y somos cuatro o media de ron de aguardiente de aguardiente de aguardiente eso ron para fijar el ron acá ese es el que me tomé yo en 31 el patrocinio oiga voy a comer eso ah, oh tres lucas quinhentos bueno, pillen pues ya vamos pa pa la pista acá ya vamos los hips uy en la hueva ya ya la vamos los hips oye lo tomas no, esto es mi hijo ah mío lo que yo lo compre con el gordona ah, yo con eso allí queda la pista donde siempre montamos es re mela pero como que va a llover ojalá que no llueva y ya fue la pista a todos sus parceros los invite hoy y no me dieron ni las gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, ya empezó a llover y que estábamos montando remelo. Gracias por ver el video. No, no. No, no. No me mojo, vean. Los merospinos. Vamos. Parchado con los demonios. Ya son las 5 y 9, empieza a llover. Toca esperar a que se moje, se seque el pavimento y melo. Y salimos a montar otra vez. Y si ya ha escampado muy tarde para la casa ya. Hoy está haciendo un frío re duro. Y todos trajimos camisa. Ay, amor. Yo siempre ando con esta batería, vean pues. Esta es la que cargo el celular porque se me descarga muy rápido. No, ya está escampando. Uy, no, ahora sí está cayendo duro. Y le digo, cuando le digo, tú estás chino de moja. No nos diremos que se me descarga como sos. Para ver, madre le hace más carcas a sus mares. No, para que nos mojamos, Kevin. Sí, madre que está más aburrido. Mira, le encontramos un gemelo. Hijo. Hijo. Ya llevamos como una hora. Y nada que escapa. Nada que escapa. Espere, espere, espere. Entonces hubieron que un Willy Warfare. Andrés, ven el viejo. Un Willy Warfare. No, nada que escapa. No, 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 estoy aburrido. Bueno, pejen pues, ya escampó. Vamos a ir a... Vamos a ir a comer pan. Vamos a ir a comer pan por allí caliente. Dímelo. Bueno, la panadería queda allí a dos cuadras. Qué puta es frío. Un pan abuela y melo. Dices que a dos cuadras. Eso está llegando a Cuba. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a pedir pan caliente o qué es? Pancito caliente En la panadería las delicias de Escobar Vamos a pedir unos pan pizza Calienticos ¿Cierto? Re melos Una rincha y melos Que papi si le alcance Yo creo que era como asustado Y acá venden de todo Alimentanzas Melo, melo Esto es a mil ochocientos, re económico No, es que eso tiene fin Está bueno La pena para allá Marco, hay una comertura de acá, de acá no está allá Oye Aquí se va a recordar nuestra hueva Qué belleza pa, mi chayelita pa Más Qué Dios te vende ¿Qué estás comiendo pa? Solo batillas plásticas Si no vean nada más La pizza Melo Melo es en las delicias en Alamos Para que vengan Ya va a cobrar pauta No, no, no No, no No, no Ay, que papi no están degenerados Es para que salga así hueón Ay, que papi no están degenerados Ay, boba Ay, boba Ay, me cayó un par de cosas ¿Qué fueron? Joder, me cayó un par de cosas Te calman No, 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 no No, 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 no Vale, vale, vale No, 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 no Como mirá para ver qué pasa La gente como nos mira con horror No, no Bueno, pillen pues Ya vamos por la 30 de agosto Ya vamos Ya vamos para la casa Porque Está el piso muy mojado Y ya Ya nos vamos a ir a Mucho frío, mucho frío A dormir ya Cuando paré, vos vos está aquí Yo voy a dormir porque está yendo mucho frio y melo Parchaditos No No Vamos, vamos, vamos Vamos Amos Vamos, vamos Vamos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pica? ¿Qué le pica? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No pica nada nalgas Bueno, parceros, gracias por ver este video Espero que les haya gustado mucho Ya saben, suscríbanse al canal, denle al video Comenten como les pareció Y nada, ¡arre buena! Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!